Un hoyo, sale el otro, y el otro, y el otro, y así. Yo me sapeé otro y más bonito. Igual a la Angie, perdida. ¡Callate! ¡Ah, no! ¡Callate! ¡Niña cochina! ¡Oye, mi un hoyo! ¡Ay, la locura estamos hablando! Yo creo que es el sol, mucha. Yo creo que es el Nanza, que vergüenza de ver el video después. Es que mirame, yo creo que aquí llaman Nanza. ¿Sabes qué se le pasa a la chiquita? Ajá. Que dice las cosas y después cuando mira los videos se arrepiente. Lo que ha dicho. ¡Ah! No lo mire. Sí, después han diciendo, ¿por qué lo mencionas? Borralo, es cierto. Anda a la computadora y lo borrar. Sí, mejor. No, no lo veas. No, para estar bien, ser espontáneo. Sí. No, ¿por qué? Causa risa uno. Ah, que queda como tonto, pero... ¿Todo el show aquí? ¿Todo la cámara es show? Ah, claro, para que apaga la ventana. ¿Todo el aplauso que le dimos al zapo de mentira? No hay café, no más cremoso. Porque no es fiel. Ah, pues no, no, no. Está poniendo el show. No, es que todo lo que se ha hecho... Es que es verdad. Veo, va. No, viejito, viejito. No, mire, viejito. Usted me conoce. Yo he andado con usted. ¡Ay! ¡Ay! Pero un chico, no, no. Hemos andado vacilando. Vacilando, que el viejo. Vacilando. Entonces... ¿Usted me conoce, viejito? Sí. Sí, no, se ha visto, se ha visto fiel, se ha visto fiel. Sí, yo soy fiel, va. Yo soy fiel, también, va. Sí, también. Sí, cuando andamos en cosas centradas. Sí, sí. No, él los aconseja. El único fiel que conozco ya en el 4K y que le he sido fiel a esa mujer es el chugar. Yo. ¿Qué es eso? 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 Pero ahí no es fidelidad, es maldición. Así voy a ser el mío. No, mejor no. ¿Eso llama hechizo? Sí. Hechizo. Ni la sarca puedo hacer ese hechizo. Cuando tenemos ojos para una persona, lo que llamo. ¿Qué pedo es que tienes a esta amor, me vengo para acá? No, peguemos. Pero sí, yo a medida que el sapo era fiel. Oiga, pues. Yo pensé porque la Daisy no había dicho que era show. Yo me hubiera creído que el sapo era bebé. No, pero sí es fiel, bo. Unas cosas sí son show, otras cosas no. Ah, no, pero mi mamá sí. El sapo sí es fiel, eso no es show. Salió al papá. Yo quiero una mamá. Salió al papá. A la sarca le consta, dice. A mí me consta que el sapo sí es. La sarca. Porque se va con ella todos los domingos y los lunes la va a recoger y le consta que fiel. Ay, no, a mí me consta. No, 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 no. No, no, no. Ajá, Isabel, choquela ahí. No, 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 no. ¡Eh! No, no. Esa risa de la sarca. ¿Será que la gente está limita? Cocinando, viate. Cocinando, bien. No, somos familia y el espantado. Le dije porque es cierto. Pero mira, a ver, tu risa es como la de la chiquita. ¿Qué carona? ¿Será, viejo? Yo tengo los dientes pan de la chiquita. ¿Será que cuando va conduciendo? Ajá. ¡Ja! No, es que ahí están. Ah, sí, eh. Ah, les cae. No, no, a ella le gusta cabecear. Aquel día salieron de aquí como a las ocho de la noche. Ajá. Me pregunté a la mamá de la sarca. A mí, de Silvia, le llegó a la sarca el domingo. A las doce de la noche. Llegó, me dijo. ¡Ah! Salieron tarde, me preguntó. Ah, sí, para hacer el paro. Sí, le dije que ese día salimos. Bien, bien. Siempre los hace el paro, viejo, ve. Un agurte, es un tráfico. Porque veía la vuelta, una rastra. Sí, dice el audio. ¿Vos le diste vuelta vos? No sé yo. Mirá, y le diste pu... Ey, mirá, y ahí mismo le diste vuelta. No, o sea, el carro, pues, para regresarte del tráfico. No, eso, ¿cómo que? Se salen los carros, mi primo. Jolo, con dolor de luz. Se salen los carros. Oye, el otro. Ah, ahora ir viendo porque nunca se quiera al rayo en su camioneta. Porque todo el tiempo... Oye, ¿te eres dueña esa camioneta? Sí. Más alto, rápido el sapo, así. Lo bueno es que va a tener un padrino en común. Viejo, y si lo cazara el padrino, va. ¿Quién es la, 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 no hay el sapo? ¿La sarca o la de allá? ¿La de allá o la de allá? ¡Hija! Y no, es si el... No, hombre. Es que el sapo tiene una novia. Ah, no, no, no. Es que era la novia. ¿Y las otras? No, 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 no. Las otras son amigas. Amigas. Amigas, primas. Nosotros somos amigas para sapos. Sí, hijo, apión. Las otras son choferes. Nosotros somos... ¿Cómo se llama cuando tienen un ahijado en común? Este... ¿Un padrino en común? No, un padrino en común. ¿Cómo le da...? ¿Ve usted que es católico? Hay amantes, díganme. No, ahijados, ahijados. Ajá, ahijados. Ahijados. Ahijados son, hombre, ya. Ahijados, amantes. Ahijados, amantes, amantes. Para no arreglarlo. Ay, no, es celo tan grande. Ah, amantes, no, 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 yo solo. Ahijados, ahijados que se dan amor, ¿verdad? Ahijados. Sí, ahijados. Está bien, está bien. Mejor amoroso. Lo bueno que... Míreme. No tengo pruebas, no, de lo que voy a llegar. No, y fíjate que el padrino me dice, zapito, me dice, cuando estamos en vivo y él nos manda para reto porque nos molesta los dos, va. Zapito, me dice, ¿cómo se le va a declarar a la sacra? No, hombre, zapito, me dice, padrino. No, hombre, zapito, me dice, usted le pondría unos hijos bien chivos al azar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Estamos bien ola noche? Porque hoy en la mañana yo roba y le dijo, viejito me extrañó y lo abrazó. Viejito me extrañó. No, no me toques, le dijo, no me toques porque ya estabas con la otra, le dijo. Ah, celosito. Es que va a creer que ayer no apareció todo el día. Es cierto. Ves que estabas entre familia como le iba a decir. Pues sí, pero me dejó solo. Ya sé, está celoso porque antes a él lo ibas a dejar y yo iba a hablar. Ajá, es verdad. Pero con él me quedaba en la casa. Ajá, ¿y ahora? No quiere, dice. Mira, mira, a todo esto ya le están dando uso, mira. ¿A qué? Fíjense que ya al rato quería ver cómo... Permiso. Permiso. Eh, juguemos. ¿Juguemos? ¿Qué están jugando? Carro. Mirame. Echale tierra, pues. Echámosle tierra. Está jugando con las máquinas. Echámosle tierra. Mirá así. Se baja esto. Echale tierra. La voy a desarmar. Oye, chico. Tienes que hacer así y dar la vuelta. Tienen doble función. Bien bonita. Ni puede usarla esta... Ey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Wilmar. ¿Wilmar? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Está chivo. ¿Te gustan tus juguetillos? Miren, pues. ¿Les habían traído juguetes a regalar? ¿Más antes? No. Nunca les habían regalado juguetes. Esto es tan chivo, pa. ¿Y te gustaron los juguetes? Sí. ¿Santa Claus los trajo? ¿Santa no era? ¿Cómo era? Ahí está Santa, ve. Ya tiene blanca la barba. Y el pelo también. Es que a la vez se está enfocando, pa. No. No, no. Se esconde. Mira bien lindo. Yo quisiera ser niño otra vez. Sí. Yo quisiera ser niña de esa edad. Con todas estas pedritas, mira, con todas las máquinas. Yo también. Yo quisiera. Aquí tienes un caminito. ¿Usted no quisiera ser niño otra vez, vio? Ah, yo sí, pero como dice la norma, y vos te hicieras niño otra vez, te volvieras a tirar la imagen. Oiga, pues. No me tiró, no me tiró. No, hombre. Está bien. Es que no lo tiró en la imagen. Está bueno. Así me ponían a mí los calzones al revés, vio. Los de atrás para adelante. 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 Gracias. Ajá, como niño. No, no es mentira esto más. Agárralo. Aguarden para mañana también. Aguarden, guarden. ¿Van a aguardar para mañana? No van a poder dormir tanto dulce. No van a aguardar, pues. Hoy se lo van a comer todo. No van a dormir. Ellos reventaron cohetes. Reventaron cohetes. Estrellitas. Estrellitas también. ¿Y vos? También estrellitas. ¿Cuántas reventaste vos, estrellitas? Cinco. Cinco estrellitas. ¿Y vos? Yo seis. Seis. ¿Y vos? Cinco nada más. Y qué comieron el 24? Pollo. Pollo. Pollo en qué vos? Pollo guisado. ¿Y vos? Carne. Carne. ¿Y vos? También. También carne. ¿Quién de aquí comió frijoles? ¿Vos comiste frijoles? ¿Qué comiste vos? Panes con pollo. Panes con pollo. ¿Y usted qué comió? Me chica comió mejor que yo. ¿Qué comió usted? Pan. Pan comió con pollo. ¿Y usted? Frijoles. ¿Frijoles comió usted? Con tortillas. Y queso y crema. Y un aguacatillo. Qué hambre. ¿Y vos qué comiste? ¿Vos? Panes con pollo. ¿Vos hermano de ella? ¿Vos hermano de ella? ¿Y tu muñeca? ¿Por qué no estás jugando vos con tu muñeca? ¿No la querés ensuciar? Le da pena. ¿Te da pena? ¿Te dieron muñeca? Sí. ¿Y dónde era jugando ya con los niños? ¿No lo querés ensuciar vos? Mira, ve, me puedo llevar este carrito. Sí, hay que llevarlo. Bien, préstamelo. Quiero ir a jugar a la cara. Miren, bicha. Ya van a ver. Ah, qué brato. Miren. No, diablo. No. No, diablo. ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo llevo? Bien, un ratito. Está bonito ser niño. Ajá. Yo creo que eso decía. Se va a caer. Vamos, guapo. Jugamos, pues. Echemos la piedra. Dame, chiquita. Estas piedras le vas a poner vos, hilo. No, este chico la levanta. Este le va a hacer volar. Pip. Echale piedra. Qué chivo. Y ya, pillan. Una por una tienen que llevar las piedras. Pillale. 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 La camilla que estaba ahí. Pillale. Ya no te luces, Angie. Mira, este no va ganando. No, me lleva más. Metámosle más nosotros porque este es más grande. Mira, pero ahí te va a dar un... Ahí te va a dar cuenta el carro. Sí, pero es que esta bicha... No, 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 no. No, 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 no. Ya habías tenido una maquinita así algún día. No, porque así jugara. Nunca habías tenido una maquinita así. Yo aquí ya. ¿Y te gustó? Mi hermano. ¿Tu hermano?